No fue un romance al estilo de hoy Un simulacro de amor, un capricho de Dios En una calle anónima ocurrió Que sintieron los dos la misma atracción Sin saber que mundos distintos nunca pueden ser Del mismo color Él en el lado oscuro del porvenir Héroe de callejón, ella de buena posición Sin tener edad aún para lograr romper El tabú social Romeo la iba a esperar Y Julieta solía cambiar La academia por luz de bohemia y temeridad Romeo soñaba con escapar Y Julieta le sonreía al marchar Desde aquella pensión donde juntos aprendían a amar Un par de meses ocultándose De doce a la vez Cartas de amor sin firmar Alguien los vio abrazados en el portal Cansados de esquivar La vigilancia familiar Desde ayer Los corazones lloran Los corazones lloran soledad A más de mil millas Romeo la iba a esperar Romeo la iba a esperar Y Julieta solía cambiar La academia por luz de bohemia y temeridad Romeo la iba a esperar Romeo soñaba con escapar Y Julieta le sonreía al marchar Desde aquella pensión donde juntos aprendían a amar Romeo la iba a esperar Romeo la iba a esperar Y Julieta solía cambiar La academia por luz de bohemia y temeridad